Bienvenido a todos en este nuevo video en el canal de Aquiles, Aquiles Constructores. Hoy vamos a ver todos los videos. Vamos a probarlos y a probarlos. esta casa la he hecho ya no no no, esta casa no esta casa la he hecho ya un millio de años hace y realmente la he hecho un año hace prácticamente aquí hay una cosa, una ponte, todo lo que es porque ok ¿Question? ¿No devez? ok ¿B-b-b-b-b-daddy? ok ¡Gracias! ¡Gracias!